¿Qué es la cultura latinoamericana? Y el tercer aspecto que me conecta a Spanio con la nueva cultura es la latinoamericana. Es una pequeña pintura. La técnica. El carácter, la técnica que tienes. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Yo soy un pintor realista. O sea... Ich male realistisch. Vamos a ver. Yo pinto lo que veo. Ich seh, lo que veo. Imagino lo que no puedo entender. Y me pregunto, que no puedo entender lo que no puedo entender. la cosa es bueno yo pinto un poco una escuela antigua yo he aprendido de unos maestros en la academia en la cual se enseña a pintar como pintaban Rembrandt, Rubens Ich bin in einer Akademie, einer Malakademie, einer Kunstakademie, deren zwei leitende Kunstmaler im Stile Rembrandts, Rubens und der anderen realistischen Malerei der vergangenen Jahrhunderte malen und uns diese Fertigkeit weiter gibt Für mich ist das wichtig, pero déjame preguntar, por qué hace uno realista desde que hay maquina fotografica? Warum muss man heute noch realistisch malen, wenn es noch fotoapparate gibt? Ich glaube, man muss transmitieren, was man denkt und was man sagen will, was in einem ist Ich finde Kunst geht an der Sache daneben, wenn die Menschen nicht verstehen, was sie vorhaben Das ist für mich wichtig, dass man vorderhand versteht, was ist auf der Leinwand, aber für mich ist auch wichtig, dass sich etwas von dem transportiert, was sich als Geheimnis dahinter in mir entwickelt Ja, klar Ja 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 Es ist vielleicht ein bisschen auf der Zeit gefallen Ja 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 pero no se logra transmitir una realidad. ¿Ustedes le preguntan? Una pequeña pregunta. No es tan importante. ¿Dónde en España vive en España? ¿Dónde en España vive en España? ¿Dónde en España vive en España? Sí, yo vivo en Madrid. Madrid. Yo vivo en Madrid, sí. Gracias. ¿No hay otras preguntas? ¿Quién quería ser Cristóbal? ¿Verdad siempre? ¿Verdad siempre? No lo sé. No. Cuando yo era pequeño, no me gustaba mucho. Eso lo sé. ¿No lo sé? Yo al niño me gustaba mucho. Es que me ha gustado mucho. No es algo que uno sienta desde pequeño y entonces ya está. Eso se ve como un niño y entonces está ahí. Para mí no es tan sencillo. Yo lo he construido. No es para mí no es tan sencillo. Yo lo he construido. No es para mí no es tan sencillo. Yo estudié Historia, estudié Filosofía. Mi plan era ser profesor, pero bueno, luego pasaron cosas y otro camino. Gracias por ver el video. Gracias.